acá en la ruta pasando por el diquecito miren qué belleza qué hermoso algo impresionante impresionante no se hace lo que hago yo es conducir y filmar pero bueno uno ya está canchero más de 30 y pico de años en córdoba mirá 5 de mayo del 2022 acá con el terzuchi nos tomamos un día como dos buenos jubilados y a recorrer un poco la provincia de córdoba de a poquito espero que les haya gustado este nuevo videíto fuerte abrazo cariño para todos